de los cupos de pileta, ¿cuándo estaría volviendo la actividad ya en la práctica formal en el agua? Mirá, los grupos ya empezaron con sus encuentros con los profesores y con los grupos en principio con sus actividades en el gimnasio. La idea es la semana que viene lo posible ya contar con el servicio de enfermería así los chicos que están asistiendo en el día y horario de su grupo puedan ir haciendo el control para evitar la aglomeración a futuro y que bueno, poder abrir en breve el natatorio municipal, ya la actividad de natación específicamente. ¿Se pudo comprar finalmente el clorador? Sí, clorador e intercambiador de agua están comprados, está el clorador importado, no había en el país, se importó, está en Buenos Aires y está por llegar en breve así que estamos a la espera de eso, de todas maneras ya el sistema de filtrado está en funcionamiento, ya hay algunas cuestiones que se pusieron en funcionamiento como para ni bien llegue a hacer el cambio y poder arrancar con la actividad con la tranquilidad que merecen los usuarios. Marila, ¿y para el reemplazo de este elemento va a haber que parar la actividad? La idea es hacerlo un fin de semana, cosa de que no afecte la actividad en el natatorio, ya suficiente tiempo estuvo cerrado, entonces bueno, un poco la idea es prever la posibilidad de arrancarlo un sábado y hacer el cambio de eso, lo más dificultoso de todo esto es retirar el equipo anterior que es viejo y pesado, entonces es la única dificultad que tendríamos, el nuevo equipo de reemplazo es más chico, liviano, manual, así que no sería el inconveniente. Respecto al personal, ¿están todos en funciones o hay algunos que están aislados con licencias, por franja etaria, por diferentes razones que tengan que ver con aislamientos? Sí, nosotros tenemos dos profesores que están hace más de un año que no pueden brindar sus actividades porque son mayores de 60 años, tenemos dos personas más con COVID positivo y una persona aislada por ser contacto estrecho que no ha manifestado síntomas, pero naturalmente corresponden 10 días de aislamiento, así que eso sería en este momento, en esta secretaría, cómo está la situación en contexto. ¿Va fluctuando como ocurre en otras reparticiones? Sí, naturalmente hemos tenido mucha suerte, la verdad que no hemos tenido un número importante de casos positivos, han existido aisladamente, entonces la verdad que tranquilos desde ese lado, pero bueno, no estamos ajenos que aún tomando los recaudos esto va a ir fluctuando naturalmente, es algo cíclico y un poco más allá de los cuidados preventivos que uno pueda tener, nada nos exime de contagiarnos y por eso estamos pidiendo que, bueno, la exigencia de cumplir con los recaudos y cumplir con los protocolos que hagan que nos cuidemos nosotros y cuidemos a nuestros seres queridos.